Bueno muchachos, estamos aquí con un nuevo video para el canal y este va a ser un diferente, no va a ser podcast ni nada de esa locura Vamos a hacer un gameplay que el deseado aquí hermano mío ha querido desde que inicié el canal porque le gustan los gameplays Bueno, ustedes saben, los carajitos So, entonces vamos a jugar un juego que sinceramente yo llevo jugando desde hace mucho tiempo que sería Clash Royale Y él está comenzando ahorita también a jugar, ya lleva ratico jugando Y entonces aquí estamos ya en la partida, primera vez que yo voy a grabar un gameplay en estos momentos Pero un gameplay bien porque los que he grabado son horribles, que la verdad de este carajito fue que yo vine a grabar videos Entonces aquí estamos con nuestra cuenta, 5332 copas, llevo como más de 4 años jugando Clash Royale Y la temática de este gameplay va a ser que él me va a elegir 3 mazos Vamos a jugar 3 partidas y vamos a ver como nos va, me puede elegir un mazo horrible Y yo tengo que, a juro, intentar ganar o mazos buenos o mazos baratos, caros, whatever Pero la meta es que gane con los mazos que él me vaya a poner Entonces, señor Sebastián, yo le otorgo aquí mi celular para que me otorgue y me elija mazos Entonces, vamos a ver que tal nos va con estos mazos y un corto Y volvemos a la normalidad Entonces, aquí está el primer mazo que sería de P.E.K., mago eléctrico, lanzadardo, el barril de duendes Esta montada del horno, del cronquito, el espíritu es eléctrico que vamos a mejorarlo porque de pan está muy a bajo nivel Ay, no tengo plata Bueno, es que no importa Y el guanel de hielo, entonces vamos a 3 partidas, muy cómodos con este mazo Y le damos en 3, 2, 1, tiempo Y bueno, chicos, estamos aquí en una partida vamos contra Ragon Puff, 5081 copas 61 Entonces, Sebastián va a ser mi narrador en estos momentos Bueno, a ver, le he tirado de lanzadarnos, mago eléctrico, dios mío Buena, buena, pero más o menos el defensivo Yo creo que toca un, bueno, tocó solamente una sola vez el globo, bueno, tampoco es tanto daño Y bueno, está bien esa distracción, pero te hace mucho daño No, ataca sinceramente demasiado brutal este bicho, o sea, no tenía para defender, entonces, ¿qué más aquí? Un horno será porque, para que vaya haciendo daño Vamos a ver si tiene tronco ¿Te imaginas que es mazo de gorro? Uy, mazo de gorro, tiene Fernández No tiene tronco Está muy bien Está el hijo de la, de la mamá Pancake Así que, au, au Bueno, se viene todo al ataque, yo creo que eso ya es Toro, Fernando Sí, yo también, yo también, yo también, nada, ya, vi A ver, a ver, a ver también ¿Te imaginas? ¡Zack! Falta Nah, torre Torre por los dos lados, ¿qué es esto? Dios santo, por qué Verga, pero es que me mató aquí Tiene montacanera Algo Y roto de mazo Un montacanera estaría bien para Como que para, no sé, un globo porque Lo redelice y bueno Quita mucha vida Yo creo que esa bomba es la torre Uy, sí, ya, bueno Entonces vamos a ver si podemos aquí con el por dos delixir A sacar un poquito más de todo Aunque yo siento que ya perdimos en esta partida Bueno, yo también porque La cagaste Entonces Mamá peca por detrás contra su hijo Que está más de lo que Desnutrido Bueno Un horno Maguito eléctrico estaría bueno Fernando Te lo recomiendo mucho Uy, está bien, mirá Otra peca por ahí está bien Maguito eléctrico Por si tiene chispita Bueno No, no tiene No tiene Bueno Uy, está haciendo mucho daño ¿La puedes remontar? Sí ¿La puedes remontar? Sí ¿La, la, 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 la Habla de que podemos? Uy ¿Es lanzadardo? ¿Es lanzadardo? No, 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 no Mi nivel de IQ Es demasiado potente En este momento Sinceramente Mira, mira, mira Mira, mira Que remonto Que remonto Que remonto Vamos Que remonto Que remonto papá No, no Mi IQ Mi IQ Mi IQ Mi IQ Es demasiado potente Para este juego Mi IQ Es muy potente Entonces No, vale Que mi inteligencia Bueno, aquí Nada Ganamos la primera partida Perdiendo todo Literal Uy, no estaba Yo sinceramente Me pongo muy agresivo Con este juego Entonces Vamos aquí con el tercer Digo, con el segundo Mazo Que sería con montapuerco Murciélago Bombardero Princesa Mago eléctrico La mandada esta Los dos Eso Los maricos Eso Y el tronco Y espíritu de hielo Entonces La win condition Sería El montapuerco Y los bárbaros Los maricos Eso Entonces Vamos a darle 3, 2, 1 La partida Go Entonces Aquí ya estamos Con la segunda partida Estamos jugando Contra Kobe Uy Ya tan rápido Loco Cálmate Mierda A ver Yo para tu Yo le tiro Te lo recomiendo No sé Una princesa Por ahí Para ese año La torre Vamos a ver Tiene tronco Efectivamente Vamos a usar Montapuerco A ver con quien Nos defiende Uy Montapuerco Contra Montapuerco Pero un club Lo defendemos Con unos maricos Y entonces Boom Es peruca Ya lo Toca Pero no importa Solamente Uno A ver Murciélago Bueno Lo revelas Con lo que No También Tienes Una La Tienes Con Mega Gay La Tiene Para Para Si Llegó Da Impacto Ya dos veces Esta Mierda Impacto El Montapuerco Y ahora Falta La Homosexualidad De Fernando Con esos Bárbaros Guedas Tiramos Un nuevo El nuevo Eléctrico A defender Ese Barril De duendes Aunque Tiene El tronco Y ahora No Chamo Chico Yo creo Que esto Ya está Perdido Aunque Te puedes Activo A torre Con La Mierda Por eso Tienes Podría decir Te podías Matir A torre Pausa Aquí Pausa Pausa Eso Pausa Igualmente Llega a pegar Hasta dos Casi Bueno Puedes Hacer En el x2 Elixi Podemos repuntar Ya vieron La otra partida Que yo En el x2 Yo tengo Un IQ Más grande Que todo el mundo So Vamos a ver Que es lo que Con esta Munda Vamos a ver Si De puercos Aquí Te tiraste un Mundo No puede ser Pacto 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 Ya Me está En la torre No importa Ahí la Acabé Sinceramente Con ese Montapuercos Que no se Que son Nada Nada Y el Montapuercos Te Vamos a ver Vamos a Tramarnos Todos Hasta la Madre Pero Agare Que es Sacar El Nivel DQ Nivel Dios Tampuercos Ale Ale Mató a su Una gemela Aquela Se pone Un Guardero Aquí Vamos A ver Que tal Que va Mata 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 Puerte Y algo Todo el Ataque Todo el Ataque Todo el Un poquito Uy Agua 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 Si Agua Llega a impactar In impactar Impacto Impacto Ganamos Ganamos Ya esta partida Estaba ganada Porque Porque Fidamey Sánchez Es uno de los mejores Jugadores de la Royale En estos Esos momentos Esperamos Esperamos 6 6 Impacto 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 A menos Polonía 5 2 Calma 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 La puede remontar ¿Eh? ¿Qué? Trenamos La vendría Tengo un poquito Papá Ok Si el tronco no llega Entonces Manta portos por aquí Con espíritu y hielo ¿Ok? Está bueno Me da caballero De una Llega a pegar Y no pega Pero bueno Pegó por la potencia Tira a un mago Del que pero dice Exacto No pega No hace más nada Impacto Pero ahorramos Para los magos Para el par de la educa Uy mira Este viene para acá Este es un mago Mira Este viene más allá Me importa que El me la trae Ayer me pegue Y uff 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 Se desvió Pero uno mira Impacto la torre Impacto 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 Se puede remontar ¿Eh? Él es Fernando Él es Fernando de Mei Cuatrocientos Se puede remontar Yo creo que lo perdemos Lo perdemos Lo perdemos Dig komen Nevertheless Dime que no Dime que no Oye Veinte Veinte vidas Tú al ataque V acompañ PSv Dime que no Y travers Casi Nooooo Tirate al puto tronco Aaaaa No Quedo en 1073 Nooo Todo lo atrae Aaaaa Sigaro discrimination Well Sigaro no importa, no importa, vamos con el tercer masito, vamos con el tercer mazo que sería con minero chispitas, mazo que yo siento que es tan bueno, vamos a probarlo ya, vamos a abrir primero aquí un, listo, le damos, entonces le damos en 3, 2, 1, tiempo, ay lo que se le pero bueno, amo, se llama B, nos enfrentamos contra Benspin de España, con 5400, esto lo tenemos que ganar oscuro porque perdimos una, ganamos una, entonces tenemos que ser 2 de 1, bueno, se paras a la broma, bueno, una princesita pal, y por eso es un calzamiento que se me traba que en vez de tener torre infernal tiene, ah, torre ojo, y bueno chicos, aquí, a ver, tu le tiras minero, ok, unos larrys para distraer el caballero, también, aquí, 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 no llega, 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 pa nada, no llega, pa nada, va a tener que ganar, ah, juro, porque somos los mejores en esto, mira, mira, está pega en minero, que es lo que tú dices, que lo nerfuen? No lo sé, hermano, porque si se te ha roto, a mí no funciona. En mi inédota. Pop. Yo, sinceramente, estoy demasiado concentrado en estos momentos porque la verdad, en verdad, en verdad, no quiero perder. Vamos. Era mejor de que te accederas torres con el... con el loco. Uy, va a pegar un impacto de la torre. Dijo que no. Pegó. Más o menos ahí. Vamos a ganar, vamos ganando en daño. Y mira, vamos a pegar más daño aquí. Mira, porque tú, con eso, cuando están lanzados. Mientras de lanzados. Vamos a pegar más. Llega a impactar ni uno, ni uno, ni uno. Lanzamos al minero, rotamos. Vamos a esperar aquí para que las chispitas... Las chispitas tenemos que esperar algo porque es nuestra carta secreta porque no sabes... Yo antes yo le decía con tanque el dedo. Tanque el dedo, con lo deseaste el loco, con el grupo. Pero bueno, eh... Y para acá... Llega a impactar. Llega a impactar. Exacto. Pasamos al minero por acá para que tanque... Eso. Tiramos un poquito por acá. No creo que te haga pregunte. A ver... Dígame que hace pum. No, no hizo pum. Llega a impactar. Llega a impactar. Sí, que... Ciclaste de chispitas. Pum. Ahí va. Ahí va. ¿Sabes qué estaría bueno con un mazo de chiquita? Mira, ni siquiera nos saca la torre de madera porque tiene miedo. Tiene miedo, tiene miedo. Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. Tiene miedo. No puede. No puede. No puede. Y... Se va todo esto. Se va todo por aquí. Si no es pobre, se va a arreglar. Tiene miedo. Lo voy a sacar. Lo voy a sacar del lado izquierdo. Yo lo sé. No puede. Ya no puede. La ganamos, señoras y señores. Se rindió. Se acaba de rendir. Se acaba de rendir. Jaja. Una partida. Bien jugado. Bien jugado. Entonces... Vamos a ver que nosotros... No, no subimos nada. Pero... ¿Aquí qué podemos decir? ¿Qué podemos sacar de la conclusión? Que mi hermano sabe armar buenos mazos. Aquí con este mazo. Cópienlo si quieren. Eh... 2.8. Este 3.2. Y el primero... 3.3. Está bueno, sinceramente, el mazo. Tiene un buen balance. Y ganamos con el primero. Perdimos con el segundo. Ganamos con el tercero. So... Aquí dejamos... Este gameplay. Aquí con el Sebastián. Narrador y armador de mazo profesional. Y... Nos vemos en el siguiente video. Ustedes me dicen si quieren otra vez aquí a Sebastián. Jugando Clash Royale. Y haciendo otros retos. Sigan mis redes sociales. Gracias por suscribirse. Y listo. Y... Un especial de los 1500. Y llegamos a los 1500. Pronto. Vamos a crear mi canal. Nos vamos a ver. Un buen contenido de email. Tal vez. Puede ser. Entonces aquí le damos. Un besito para todos. Chao.